De su lado, la jueza del Departamento de Atención Permanente dictó prisión preventiva de 12 meses contra cuatro hombres acosados de atacar a una fiscal adjunto de la ciudad de Santiago y a otra mujer que la acompañaba en su residencia de los Altos de Raffey, al suroeste de la ciudad. Los imputados, Domingo Antonio Núñez Báez, Miguel Logroño Marte, Giancarlos Peralta Peña y Jeffrey Rafael Collado, cuyas edades oscilan entre los 18 a 26 años, negaban los cargos. Yo voy con el buito para su casa y me necesitan la DNCD y me dicen que es lo que pasa y yo le digo que es el buito lo que traigo, por eso me dio un pilo y para nosotros y toda la vaina. ¿Pero ustedes no conocían esa magistrada? Yo no conozco ni magistrada, ni juez, ni nada, yo lo cojo en motoconcho. ¿Si usted juega, usted va a estar cayendo un juez? Sin saber. En poder de los apresados fueron recuperadas las dos carteras robadas, documentos personales, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, celulares y una mini laptop.